Señores, señores, bienvenidos a Cubo Urbano Noticias. ¡Suscríbete al canal! En mi país, Cuba, se llama robo. Entonces, voy a decir otra cosa. Yo me repuesto solo, es no solo. Y nada, eso, porque no se le puede faltar el respeto al público, porque eso está mal. Invitar a un artista que... Es lo que pienso yo, si el artista va a ir a tu show, te apoya. Tú sabes, comparte el flag, comparte el video que tú vas apoyando. Yo voy a estar ahí en el concierto del hermano, no sé qué, esto, lo otro. Pero si no lo hace, ustedes no se han preguntado por qué. Se lo dejo de tarea. No, nada, yo aquí meditando, tú sabes, viernes tarde. Aquí, mi gente, mire. Vamos a hacer pruebas de sonido ahora con la banda completa. Que hoy rompemos. Y mañana, soldado. Johnny, de luz. Mi hanga. Mi hanga. Que la banda completa. Vamos. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Ni hanga. El jefe de la hanga. mis seguidores aquí en Tampa mañana tenemos el próximo concierto en el Johnny Deluxe y les tengo un invitado especial internacional directamente desde Puerto Rico así que estén pendientes que mañana estamos cerrados por capacidad invitado directamente desde Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!